Con mucha ilusión, me encuentro con muchísimas ganas y bueno, estoy convencido de que vamos a hacer grandes cosas juntos, vamos a crecer y como ya he dicho, muy ilusionado. Y bueno, la verdad que estoy muy feliz de estar aquí y, joder, venir a trabajar todos los días con una sonrisa, sabiendo que vas a disfrutar, que vas a estar con tus compañeros y vas a estar riéndote, alegre. Los éxitos individuales dependen mucho de los éxitos colectivos, es como una recompensa al trabajo y luego con la responsabilidad de defender a tu país, que es lo más grande. Gracias.